Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas Alianza Lima vs Binacional se enfrentarán por la jornada 17, torneo Closura Liga 1 Bexon 2022 El equipo blanqueazul llega a este juego tras derrotar 0 a 2 a Cienciano Mientras que el poderoso del sur viene también de ganar 2 a 0 frente a UTC Este encuentro está programado para el día jueves 20 de octubre a las 8 y 30 de la noche hora peruana Alberto Quintero no continuaría en universitario de deportes El atacante panameño culmina contrato con la escuadra crema final de temporada Y hasta el momento no hay acuerdo para renovar De acuerdo al periodista Marcelo Merizalde reveló que su futuro estaría en Cusco Donde defendería la camiseta de Cienciano tras un acuerdo de palabra Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba Suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis Y nos vemos en un próximo video